Archipiélago pétalo es ahora Ok Estoy seguro de que va a usar anda por aquí Ala, ¿qué es eso? Las nubes pirañas impedirán que se acerquen esos metometodos Así me podré concentrar en acumular todo el poder de las maravillas Cuando tenga suficiente montaré una gran maravilla Y entonces el mundo será mío Que desastre, ¿no hay nada que podamos hacer para detenerlo? Uy ¿Qué está pasando? Le va a matar las Las nubes pirañas esas, ¿no? Ah, cada nube piraña Es un reino, me imagino ¿A dónde ha ido mi nube piraña? Tiene todo el sentido Hay que ir pillando semillas reinas Para ir quitándole a las nubes para luego ya enfrentarnos a él Es impresionante, me debo poder tirar semillas reinas Tengo que encontrar más semillas reinas Pero para esto necesito la ayuda Sé que hay mucho pedir, pero ¿podríamos hacerlo juntos? Estoy seguro de que estos tesoros de reino de flor son la clave para derrotar a Bowser Si conseguimos eliminar todas las nubes pirañas lo haremos llegar hasta él Vale, pues ahora le caña hay que hacer ahora el archipiélago este Yo creo que el mundo uno va a ser el más largo que ha habido Porque te introducía también a lo del mundo especial este y tal Y es un poco para introducir el lore, todo Yo creo que estos van a ser más cortos los mundos Casa de Poplin pescador, ¿qué es esto? Uy, este es azul Joder, los peces están alteradísimos por culpa de ese mendrú Así no hay quien se relaje pescando No te preocupes, hemos venido a ayudar Haremos todo lo posible para tener a Bowser Si lo logramos seguro que los peces volverán a picar ¿De verdad crees que lo lograréis? Mira, me ha hecho florecer de alegría Tengo una cosa que puede ayudar Es una semilla maravilla Vale, bien Uy, está distinta ¿Por qué está naranja? Reto impulso de delfín, vamos a hacer esto Ah, es una insignia Nivel acuático Bueno, me gusta más como se nada en los Marios 2D que en los 3D Ah, vale Uy, es para hacer dive, qué bueno Uy, qué bueno nadar así, ¿eh? Ay, 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 ay Hostia, me gusta, ¿eh? Para los levels acuáticos está de putísima madre esta ¿Qué? Dios, cómo va, chaval Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ay, se me ha ido por aquí Oye, qué basto, ¿eh? Esta insignia Hostia, esto va a hacer muy buenos los levels acuáticos, ¿eh? ¿Qué? ¿Tengo que repetirlo? Mira, que lo pillo, va ¿Y esta coña? Ahora sí, perraco Ahora las he pillado súper rápido, tío Qué bueno Vale, ahora sí, ahora sí Chato, ahora sí Ay, mira, y ahora las vainas estas son Son amarillas Oye, qué bueno, ¿eh? Pues creo que me lo voy a dejar Si van a ser niveles así de agua Territorio sote... Soterraballo Ay, 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 ay ¿A qué viene el soterro? A ver Qué guapo, tío Es un pez en 2D Vale, gracias Vale, hay que hacer que rompa, ¿no? Qué bueno, ¿eh? ¡Uf! Qué bien... Qué fluido se hacen así los levels de agua, tío Vale, esa tubería se puede entrar ¡Toma! Por esta se puede, ¿no? Oh, me recuerdan mucho a los levels del New Super Mario Bros. Wii, ¿eh? ¡Guau! Esto me acaba de recordar muchísimo a los levels del New Super Mario Bros. Wii Mira, y las corrientes estas también estaban en el... Ay, 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 ay ¿Y esto es para...? ¡Oh, para bajar! ¡Oh, qué bueno! Muy buenas las monedas de este... Esta es la última, ¿verdad? ¿Sí? Le puedes dar un botón P aquí Ah, bueno Puedes nadar a contracorriente Con el perk ¡Uy, qué bueno eso, eh! ¡Ay, qué mal! ¡Qué guay, tío! Puedes nadar a contracorriente con el perk Que había perdido esto Que no contaba con que Se lo iba a tirar para arriba Sí, hombre Y este rotabatos ¡Oh! ¡Jeje! Va a salir por... Ahí, ¿no? ¡No, huevón! Ah, vale Ahora lo tengo que ir guiando yo, ¿no? Ahí está ¿Aquí? Bien ¿Qué mierda fue eso? Está bien fumador este Mario No era un hongo normal Voy a venir para acá Para que vaya rompiendo Y vamos a pillar esto Oye, este Mario es una barbaridad, chicos No vengas a por mí ¿Va a saltar aquí? Tú eres como tonto, ¿verdad? Menos mal que esto tiene tiempo infinito Hasta que pilles las... Estas, ¿sabes? Vente, vente Salta aquí Vale, creo que... Sí, paso Por ahí paso Apierto esto Vamos a pillar eso ¡Vamos a la eje! Y ahí está la semilla ¡Semilla maravilla! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué barbaridad este Mario, en verdad! ¡Uepa! A ver, no sale a pillar eso ¡Ay, qué mal, eh! ¡Ay, cabrón! Madre mía He tenido la suerte del tonto, eh No había visto esa palmera Gruta costera ¡Ultim buceador! Estos son cormoranes, ¿no? ¿Sabéis que yo tengo una anécdota? Que estuve... ¿Dónde fue? Fue por Ibiza, creo En unas vacaciones Aquí tiene que haber un bloque Ahí está Estaba nadando Y me crucé con un cormorán, tío O sea, me pasó al lado ¡Ay, eso es un... ¡Ay, una tortuguita! Es un poco fea la tortuguita, pero... ¡Qué rara! ¡Mira, tío, es un... ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Para que no sepáis... Para que no sepáis que... Que animal es el cormorán Es literalmente un cramorán De Pokémon Que me voy Pero si es que te premia llevar esto Es llevando este perk ¡Hostia, qué perro! Si no llevas este perk O sea, literalmente te están obligando Te obligan a llevar este perk Para pillar esas vainas Igualmente es un perk Está muy bien Si lo mantienes, no... No, tienes que ir dándole otro rato Es coñanza, ¿eh? Darle otro rato Pero... Para lo que haces está muy bien Los bichitos estos Qué recuerdos, ¿eh? Vale, antes de pillar el este He dejado el Pou Espero que esté ahí ahora el Pou, ¿eh? Todo ese moneda Ah, vale Aquí lo he dado la vuelta ¡Auch! Sabía Vale, ahora sí Ahora me tengo que comer El checkpoint con patatas Ah Vale, ahora sí Tiene sentido He dicho, ¿para qué? ¿Para qué había que venir ahí? Aquí adentro es, ¿no? ¡Oh, es la flor! ¡Está al revés! ¡Ah! ¡Ay! ¡Coño! ¡Bellaco! ¡Ay, mírala! ¡Qué baje, qué baje! Oye, qué guapo, ¿eh? Esta flor Como no quiero repetir el level Hostia Y el Mario Se le insta llena de agua Joder, lo sabía Pero si no hubiera muerto ¿Y esto me tira full para adelante o qué? ¿Y por aquí qué hay? Vale, vale Voy a pillar ya la semilla Que si no la vamos a liar Y ahora caemos todos Ahí está Ascenso al nido de los soplardos Los que soplan dardos Oh Chat, pero ¿Y cómo es este nivel Sin las insignias? Ok Uy, se ha metido en su concha Oye, qué guapa la mecánica de los bichos Esto que disparan, ¿eh? Y se les puede matar Anda Vale No está mal la insignia Pero... No quiero que me faciliten los levels Digo, a lo mejor es necesario Para este level en este edificio Oh Eso no me lo esperaba ¡Qué perro! ¿Ves? Por eso... Como sea la tercera me da algo Vale, la segunda Qué perracos, tío Oh Ah, claro Porque te ponen eso ahí Oh Uy, qué guapo Anda Uy, qué guapa está esta flor ¿Y puedo saltar? Sí, ¿no? O sea, ¿puedo tirar una pompa Y saltar? ¿Yo puedo tirar ahí eso y hacer? Ay, pero en cuanto la tocas se va, ¿no? Uy, qué bueno ¡Wow! ¡Qué quieren para abajo! ¡Que me deja una vaina! Mola más así que con los bloques de ayuda, ¿eh? Uno Dos Y la grande No era nada Me encanta esa vaina ¿Esto para qué es? Me acabo de ir del nivel ¿Cómo soy tan tonto? Ahora sí, chat Ahora sí Flor de la realidad Lo mal que llamé a las polliantes, pero Es como imposible morir aquí A no ser que tengamos un bicho de esos Y no puedo tirar yo pompas Para ayudarme Hostia, claro Lo malo de aquí es como te dejes algo ¡Ay, huevón! No he visto si había algo más arriba Ya está Completaste Mira, mira, mira Me la va a pelar tanto todo, mira Ahí está Perfecto ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay, no puedo! O sea, tenemos que hacer este sí o sí Y nos piden cinco semillas Me voy a quedar pelón, loco ¡Ah, esto es para cambiar de mundo! ¡Cordillera noob noob! ¡Cordillera heroica de papel! ¡Cordillera! ¡Chau! ¡Puta madre! ¡Machor 입.